Música 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 Elbeca es un abrazo para darme. Elbeca es un abrazo. Miata? ¿Cuál es la hora? No, no. No, 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 no. Sabes que todos te trompent. Cuando yo le dijeron, yo tenía que ser invitada. Pero si yo le dijeron, yo le dijeron. Mejor que yo me puse. Tu me puse bien, tu me puse bien. Tu me puse bien. Si, no me puse, no me puse. Si tu me puse en tuyau, tu vas a ir a un hospital. Si tu me puse la telephone, tu me puse bien. Je me puse bien, tu vas a un hospital. Quiero dejarlo con eso. Si tu le contiedes, esto era fácil para nada, me lo pique. Me lo pique Kharis y te a nada. Es así, no? No me dices. Si tu lo prensa tu eus un hijo, ese es el hijo de zanon. ¿Esto tiene del mundo? ¿Esto es el hijo de mi padre? No o no lo quería. No tiene no trabajo no es importante. Te lo detrás de nuestra casa. ¿Esto es el hijo de mi padre? Señor te Mogad. ¿Y si usted no ha femenón, dejé una unaormanía? No, te ninguna cuenta y dejarme en una orden. No, no me quiero decirlo. Gracias Ramí, ¿tú? No me falta el rapito. Le damos a la mamá, que me Sendí. ¿Quieres más oír le damos en Dios? Pero no me agradecerá pero que sea Dios, pero no conmigo me. Así que lo hagas mucho más oír al hospital y acercerá aler-retúr. No te cuisas en el domingo. No te cuisas. Gracias. Si tu tienes algo, te llamas a mi amor. Si tu lo pones, te cuisas en el domingo. Te cuisas en el domingo y te cuisas en el domingo. No, no me cuisas. Voy a ir al hospital y vine. Si tu le pones, no te cuisas en el domingo. ¿Qué pasa? Mi corazón es muy difícil. No, 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 no. No, 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 no. Para que yo voy a mi mails. Solo que yo me traje de mi mails. Si tu me trajes de nada, me trajes de ella. Tu me dors de la gracia de tuyenne bien. ¿Qué es tuyenne bien? Ah tu me dors de la gracia de la cara bien. Ya a tuyenne bien la cara bien. Si tu te dis bien bien, te dis bien bien la cara, tu es bien bien la cara bien. Tu es bien la cara bien la cara bien. Me cuido. Yo le quiero recordar. Mi nombre es el que me cuida. Me cuida mucho. Cuando se ve en casa, me cuida mucho. Hoy voy a la casa. Y estoy en tuyos de la casa. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Si tu me cuida lo que tu me cuida, te vayas a la casa y est là. ¡Vamos a la mejor! ¡Vamos a la mejor! ¡Vamos a la mejor! ¡Vamos! ¡Vamos a la casa! ¡No! ¡Esta me va a la maldita! ¿Puedes decirle? ¿Puedes decirle a Adya Fale? ¿Puedes decirle? ¿Puedes decirle a Adya? Adya te quería preguntar. Adya te quería preguntar. Adya me quería preguntar. Pero yo tengo un problema con Adya, quiero que me ayudara. Mi caso me dijo que Adya Fale es un gran titrón. No quiere la trajería. Si tu as un hijo de la madre, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me quiero que como hoy vayas a tu. Si te vayas a un gran bello, te cuides en tuyos. Si te cuides en tuyos. Si te cuides en tuyos, te cuides en tuyos. No, no, no. Ok, no, no, no. ¿Es Issa? ¿Es Issa Ndiaye? ¿Es Issa Ndiaye? Sí, sí. Entonces, ¿sabes con Adya? Ok, gracias Adya. Gracias, chérie. Ah chérie, estoy contenta. Pero me falta algo que me falta. Me falta el dinero que me hace y hacer con los niños. Chéri, no te preocupes. ¿También? ¡También! 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 ¡Más, tú te vas! ¡También! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A la vez, a la vez 350 000 a la vez que se llevara la vez. Dios te vio. El hombre está en el hospital de Sucras. No lo dejaba. No lo dejaba que se quede para la vez. Ahora vamos a la vez que se vio y va a la vez que se vio. ¿Qué es? No me entiendes. Yo te cuento a la vez que me cuento a la vez. ¿Puedes pôleras Issa? No, no te cuento a la vez. Yo te cuento a la vez que se vio. Pero lo que se vio a la vez. ¿Tienes un poco más? Quiero dejarlo, ¿no? No me olvides. ¿Puedes darme $250? Puedes darme $250. ¿Es necesario para que me dame $250? No, me dame. ¿No te has dicho? ¿No me entiendes? No me entiendes. ¿Yo me entiendes? Me dame $250. ¿Puedes darme $250 y me darme $250. ¡Vamos allá! No lo haré, no olvides que se ponía aquí. ¡No se ponía aquí! ¡Me puse! ¡Voy a ver! ¡Gracias! ¡Los 50 millones! ¡Los 100 millones a 150 millones! ¡Voy a verlo! ¡Ay no me vas a ases. ¡Es un hombre! No te cuento por qué. Si tu te cuento, tu lo juro. Si tu caso que nosotros tenemos problemas, te cuento. Y tú no tienes que hacer eso. No te cuento. Te cuento. ¡Suscríbete al canal!